... Grandes traidores desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. En sus páginas nos encontramos casos de personajes que a lo largo de los tiempos han actuado como verdaderos traidores desde un punto de vista absolutamente perverso, porque en España no solamente hemos tolerado que se olviden nuestros héroes, también hemos aguantado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles a todos estos personajes. La mejor manera, a través de este libro, que podemos conseguir entrando en su página web, www.elgrancapitanediciones.es, y pidiendo que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La reina doña Leticia cumple hoy 50 años. Vaya por delante, por supuesto, en primer lugar, nuestra felicitación. Y a continuación, el escrutinio, que no nos engañamos, ese escrutinio que ha sido constante desde que en el año 2003 se supo de su relación con el entonces príncipe Felipe. Doña Leticia es la primera reina de España que no tenía vínculos previos con la realeza y eso provocó todo tipo de reacciones. Leticia Ortiz Rocasolano nació en Oviedo el 15 de septiembre de 1972. Hija de Jesús Ortiz y de Paloma Rocasolano, es nieta de la periodista radiofónica Menchu Álvarez del Valle. Casada en 1998 con el profesor de literatura Alonso Guerrero, se divorció de él un año más tarde. Cuando se supo de su noviazgo con el príncipe Felipe, ya la conocíamos porque era un rostro familiar en televisión española presentando el telediario junto a Alfredo Urdazi. La primera vez que la vimos junto al que luego sería su marido fue en la visita que don Felipe hizo al equipo de periodistas de televisión española que cubrían los premios Príncipe de Asturias el 24 de octubre de 2003. Se habían conocido un año antes en una cena en casa del periodista Pedro Erquicia, pero no sabríamos de su compromiso hasta que éste se hizo público unos días más tarde, el 1 de noviembre. Se convirtió en el objetivo de todas las cámaras el día de la petición de mano, el 6 de noviembre de 2003, en el Palacio Real del Pardo. Vestida con un traje de chaqueta y pantalón de color blanco y mostrando el anillo de compromiso, protagonizó su primera pequeña polémica cuando hizo callar a don Felipe para que no la interrumpiese. El cariño de los reyes y, por supuesto, el ejemplo. Se casaron el 22 de mayo del año 2004. Ese día llovía, bueno, que a ella a cántaros estaba lloviendo, aunque como ustedes saben, dice el refrán que novia mojada, novia afortunada. El 31 de octubre nacía la primera de sus hijas, Leonor, hoy princesa de Asturias. Dos años más tarde, el 29 de abril de 2007, su hermana, la infanta Sofía. Pero no todo ha sido un camino de rosas en la vida pública de doña Leticia. Su momento más polémico, este que ven, cuando retiró la mano de doña Sofía del hombro de su hija, Leonor, a la salida de la misa de Pascua en Palma de Mallorca en abril de 2018. Y su momento más triste, en el entierro de su hermana Erika, en febrero de 2007. También ese día llovía intensamente. Es que las gracias a todas las personas que se han sentido penadas por la muerte de mi hermana pequeña. Sombras en estos 18 años de matrimonio con dos Felipe y en estos 8 años desde que se convirtiera en la reina de España. Su puesto ha sido, como lo decimos, siempre sometido a absoluto escrutinio. Bueno, dicen de ella que tiene un fuerte carácter. Algunos consideran que no estaba preparada para el puesto. Otros, que ha desarrollado su actividad con una gran profesionalidad. Debemos decir que nunca llueve a gusto de todos. Aunque siempre llueve en los días más destacados de doña Leticia, como hoy, por ejemplo, en el que cumple 50 años. Don Fernando, ¿qué balance hace usted? Bueno, y hago un balance, sobre todo, felicitar, por supuesto, a nuestra reina. Y en lo que es la figura del matrimonio, pues yo creo que, a ver, ¿cuántos? 18 años. 18 años casados. Pues lleva muchos. Es decir, evidentemente, toda relación entre personas tiene, como cualquier obra de teatro, inicio, nudo y desenlace. Bueno, no necesariamente es así. Hay matrimonios felizmente casados durante décadas, celebran bodas de oro, de platino. Cuando usted quiera hablamos de eso. Pero me está hablando sobre el tema de la figura de... A ver, yo... Las cosas palaciegas siempre me han supuesto como un quebrador de cabeza a la hora de plantearme si es bueno o no. Es decir, creo que el amor llega y no llama. Es decir, si tú realmente estás en la obra de la persona que es un príncipe... Yo conocí, tuve la ocasión en la facultad, fui delegado en la facultad y durante dos años coincidí con él, era príncipe en aquel momento, príncipe Asturias. Y coincidí con él y estoy hablando con él y me parece una persona muy cercana. Pero en el caso de Lidia, no la desconozco, no lo sé. Yo creo que como esa pequeña gracia o tal que cuando le calla al príncipe y demás, son personas, somos personas. Igual que somos personas dentro de lo que es un palacio, sobre todo las normas que has de cumplir cuando entras dentro de... Le pasó lo mismo a Camila Parker Bowles o en el caso del Reino Unido o la princesa Lady Di. Es decir, que lógicamente tampoco pertenecía a ningún tipo de abolengo anterior que tuviera algún tipo de... dinásticamente en el caso... Tanto en el caso de Lady Di, si formaba parte de una familia de Ray Gambré y Camila Parker Bowles era la esposa del brigadier Parker Bowles, que también formaba parte de una serie de selectos de la sociedad. Bueno, a mí me encanta esto. En el caso de Doña Leticia, si hablamos de una prevella directamente, o sea, un matrimonio morganático absolutamente, ¿no? En el caso... es que me encanta que me pregunte usted, usted, porque a ver, que yo soy una persona que en esta cosa yo bastante agotico, sobre todo en las cosas palaciegas y del amor. Es decir, porque es que... ¿Usted es experto en cosas palaciegas y en cuestiones del amor? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a cambiar el rótulo y en vez de abogado especializado en responsabilidad civil, vamos a... No, no, pero en este caso que me... que en el caso de... pues lo primero, desearle un día, que pase un día muy feliz, y lo segundo, que en el caso del cometido y sobre todo de las acciones que ha hecho, la última creo que fue cuando estuvo aquí, cuando en la última... la OTAN, en la... En la cumbre de la OTAN. En la cumbre de la OTAN, en la que, bueno, pues yo creo que está a la altura de las circunstancias. Entonces, desconozco lo que tienes que cumplir o acatar cuando te signan, o eres reina consorte, como es el caso de ella, ni qué normas tienes que cumplir, no lo conozco, no puedo pronunciarme, pero sí que entiendo lo que puede ser una mujer, una persona, en la que en un momento se enamora de otra persona y demuestra el amor y el cariño hacia ella. Que luego, a la hora de acometer su trabajo, que no deja, dicen que no deja de ser un trabajo, siempre hemos oído, yo en mi casa a mi madre siempre decía, la reina Sofía siempre es una reina, una señora, ¿una señora por qué? Una profesional, decían que era. Exacto, porque... Que yo no sé si eso es un halago o no, pero sin lugar a dudas, con ello se pretendía reconocer esa gran capacidad de puesta, de saber estar que siempre ha tenido doña Sofía. Hoy estaría, a ver, hoy es muy mal visto por el Ministerio de Igualdad, es decir, que el tener que tragar con ciertas cosas en las que es parte de su trabajo, cuando se sabía perfectamente que los borbones son los borbones, ya desde su bisabuelo y antes... Es decir, dicho esto, ya termino, me parece muy bien el trabajo que está haciendo, digo, yo creo que la función como reina, creo que la está cumpliendo con demás, con desobra y en el tema del amor, pues es que el trabajo, su trabajo es reina consorte y el amor es otro derrotero y nos intentan... Póngale nota, del 1 al 10, ¿qué nota le da usted al papel que desempeña doña Leticia? Pues un 7,5. Un 7,5. Don Pedro Luis. Bueno, feliz cumpleaños para doña Leticia, salve reina, pero a mí me da la impresión que doña Leticia está apuntada en todas las cuestiones de agenda postmoderna de las cuales hablamos reiteradamente aquí. No, 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 la agenda postmoderna que es feminismo, rollo ecologista, todas esas cosas. Entonces, yo, a ver, me parece, yo no voy a atacar la monarquía, pero en particular no me agrada que doña Leticia esté apuntada en eso. De modo que voy a ser absolutamente lacónico en este tema, reitero, España requiere y necesita de la monarquía. Doña Leticia, no me gustan los temas de agenda que está tratando, esa es mi opinión particular, pero usted es la reina. ¿Qué nota le daría a usted? Me voy a empatar con Fernando en el 7,5. Un 7,5 también. Bueno, José Ignacio. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver, yo soy partidario ahora de la monarquía. Cuando era joven yo creí que la República, esto era electivo y tal. Y como historiador, de repente entendí perfectamente lo que significaba una monarquía dinástica y cómo se inventó el dinasticismo político como elemento de estabilidad institucional y para evitar conflictos y para evitar guerras. La monarquía no solamente es eso, la monarquía además es que es la estabilidad y además atesora toda una tradición cultural que es impresionante. Por todo eso, y podría extenderme mucho más, podría decir que me gusta la monarquía porque es una institución fundamental para los países de larga tradición histórica en la que la monarquía ha tenido mucha importancia. Y el ejemplo de Gran Bretaña me parece hoy, Inglaterra y Gran Bretaña, o el Reino Unido también podríamos decir, que lo ha demostrado como la estabilidad que ha dado. Bueno, en fin, luego creo que se debe adaptar a los tiempos, tiene que saberse adaptar a los tiempos y la monarquía pues se ha ido adaptando, de las monarquías absolutas a monarquías parlamentarias y todo esto. De la princesa, perdón, de la reina Leticia. También la felicito, si es su cumpleaños, lleva poco tiempo como reina. Ocho años. Ocho años. Bueno, yo no sigo mucho su papel y lo que hace. Parece que va desarrollando cierta profesionalidad. Creo que no le llega a su suegra. Su suegra, como usted muy bien ha dicho, creo que era una gran profesional. Y creo que Felipe VI es un rey profesional como la copa a un pino. Ha estado educado toda su vida para ello. Claro. Es que eso es muy importante, estar educado y saber cuál es tu destino y que tienes que cumplir tu destino. También el príncipe Carlos fue educado toda su vida para serlo y le ha llegado casi al borde de la jubilación. Sí. Y a lo mejor no lo ha llevado tan bien o no lo ha sabido entender tan bien. Porque al final los hombres, pero la institución pesa mucho. Y ahora veremos, la institución pesa mucho. Por tanto, de la reina Leticia no me atrevo mucho a decir. Me proclamo casi monárquico. Por eso creo que da estabilidad. Y espero que la reina Leticia vaya cumpliendo con su obligación, que no lo tiene fácil, como decía don Pedro, y que tiene que hacer muchos más esfuerzos de saber contrapesar corrientes, vientos que soplan difíciles y que hay que saber contrarrestar. El rey ya lo ha hecho en algún momento y lo ha hecho positivamente. ¿Qué nota le pondría a usted, señor catedrático? Un seis. Un seis. Bueno, una prueba sobrado. Son cosas que son muy difíciles de evaluar. Sí, el lugar a dudas. Sobre todo porque en España yo me considero monárquico. Y el caso de que haya sido el cumpleaños de nuestra reina y evaluar la monarquía ha sido decir, a ver, que sí, que conlleva todo un poco. Pero, a ver, también se habló mucho cuando se casaron de que era una persona, una mujer divorciada. Y a ver, pues, lógicamente, el amor llega y el amor se va. Es decir, por eso te digo que a la ciega, es decir, desde el punto de vista personal, pues yo entiendo perfectamente que los borbones fueran borbones y han sido siempre, y fuera de la Casa Real hay tantos borbones como tantos, muchos españoles. Me explico decir, lo que pasa es que hay una cosa que se llama el fariseo, los fariseos que ya están desde la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya estaban los fariseos. Entonces, yo entiendo perfectamente la figura que debe desempeñar la reina en el papel que juega, viniendo de, pues, como cualquiera de los que estamos aquí, mortales. No tenemos sangre azul, no somos... Pero yo creo que pedirles que se mojen un poco más, porque ustedes saben, la figura de doña Leticia ha sido muy vilipendiada, antes más que ahora, hay que reconocer que si era excesivamente rígida, que si parecía antipática acompañando a su marido, que si no estaba preparada... Que si no se persigna en la misa de Santiago... Ese tipo de cuestiones. Tiene que... Es verdad. Pero las críticas que se han vertido contra ella, ¿han sido justas, han estado justificadas? Pues sí, la vas a criticar, porque siendo la corona española, porque don José Ignacio hablaba de la tradición histórica y la estabilidad que ofrece una monarquía, porque en realidad la democracia es una cosa nueva, o sea, la forma de gobierno que ha dominado y que aún existe se llama monarquía y da estabilidad y da una cantidad de atributos. Y a veces, tú para lograr lo que quieres, no puedes hacer lo que quieres. Tienes que hacer lo que debes. Y un país como España, con las amenazas internas, no nos pongamos a hablar de las externas, que tiene, no puede renunciar a la institución monárquica. Entonces, si usted se va a meter porque... Ay, pobrecita. No, 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 pobrecita no. Si usted sabe que se va a meter a la Casa Real de España, usted tiene que entender también la tradición histórica y cultural de la Casa Real Española, que en algún momento fue el imperio católico. Entonces, tú no puedes llegar a la misa del patrono del país, ¿verdad? Del apóstol de Cristo que se vino caminando desde Judea hasta allá, hasta Santiago. Y entonces, no es que yo soy atea, agnóstica, no sé lo que es la reina. No, señora, mire, tenga la amabilidad, su majestad, usted se metió en este paquete. Y usted tiene que asumir el paquete en el que se metió. Entonces, cuando yo digo, es que está apuntada a todos los temas de la agenda postmoderna, pues bueno, pues ese tipo de cosas me... Estoy de acuerdo, para pringarme un poco como nos dice don Javier. Eso, eso, pringuese, pringuese. Creo que, efectivamente, si hablamos de si fue la persona debidamente elegida, eso es un debate, y lo hubo en su momento, ¿no? Si era adecuada. Una persona que se proclama republicana, pero que accede al poder o al lamuro, me hago coyunturalmente, hombre, llevas una tarjeta de visita que no es muy adecuada. Pero después uno se tiene que hacer con la institución y tiene que responder a la institución en principios que son fundamentales, ¿no? Y en esos principios fundamentales, pues nunca he salido todavía defendiendo la monarquía frente a la república. Algunos dicen, no sigo mucho el papel de doña Leticia y, por tanto, tampoco podría juzgarla, pero hay que hacer profesiones de fe que son importantes para la institución en la que tú estás comprometido. Y ahí no se le ve mucho. Es verdad que como imagen lo da muy bien, una señora que se presenta en un acto social y tiene una magnífica presencia, se viste perfectamente, y es fotogénica, y entonces... Y se expresa con brillante corrección. Claro, porque... Es periodista, está acostumbrada a trabajar ante las cámaras, y tiene una locuercidad absolutamente profesional en cuanto a oratoria, hablar en público, o sea, por eso. Esos son activos que ya tiene, y eso por eso le ponemos un sí, digamos, ¿no? Y parece que, bueno, pues tampoco le está haciendo gran daño. Pero yo no veo que empuje a la monarquía como debería empujar al marido y a la institución. Bueno, pues está ahí dejándose estar, por ser un poco más, por hacer un poco más justicia, o por pringarme un poco, ¿no? Cierto que salvaguardo todo diciendo que no sigo las páginas de Rosa o de los papeles que desarrolla la príncipe. Pero si acepta una relación con el que es el futuro rey de España, tiene que aceptar todo lo que colateralmente conlleva suscribir ese tipo de, es decir, la hegemonía que ha tenido el país, como antes decía, y la historia de un país. Que tú ideológicamente tengas, por supuesto, yo creo que el propio rey de España, igual que don Juan Carlos de Borbón, el rey emérito, tenía su propia ideología. Es decir, o sea, eso no te libra de que tú puedas tener tu propia idea de Estado. O de políticamente, me refiero políticamente, siempre se ha juzgado con el rey emérito de que si estaba muy al lado de Felipe González, que si se veía mucho, que si fumaban los puros y esas cosas. Es decir, eso no quiere decir, pero tú cometido dentro de lo que es la institución de una casa real, la monarquía, es decir, tienes que aceptar una serie de obligaciones y prebendas que tienes que cumplir a rajatabla. Es decir, que lo de la tontería de que mande callar al príncipe cuando le he pedido la mano y todo, son tonterías, son sopladas. Pero ahora sí, cuando va a un tercer país o va en representación de un Estado soberano, va como reina. Amigo, ahí tienes que tener ya no solo dos idiomas y hablar muy bien en público. Es decir, que ahí ya tienes que tener un poco reina Sofía. ¿Me explico? Es que yo no voy a hablar de, insisto, yo apoyo y defiendo la monarquía. Y por algo que probablemente hablaremos cuando toque el otro tema. Porque aquí vosotros tenéis una serie de individuos que viven del cotilleo de la monarquía y que luego le dan caña todo el día y entonces muere la reina Isabel de Inglaterra y entonces se desparraman en el ojo. Hay que reconocer, señor Pedrosa, que en España mucha gente que ataca constantemente la corona española, que vilipendia a nuestra institución monárquica, ha mostrado un entusiasmo impresionante ante el boato de la corona británica. De una corona que, por cierto, históricamente... Es enemiga de España. Es enemiga de España. Correcto. Pero ahí salió a lo último una palabra que es muy importante aclarar a la audiencia. La monarquía existe porque el monarca es el jefe del Estado. Y el Estado es una institución que no hay solución de continuidad. Es decir, es continua. No se puede fracturar. No se puede romper. Por eso cuando tú dices la ideología de don Juan Carlos, no. Es que precisamente ellos no tienen ideología porque ellos lo forman para ser jefe del Estado. ¿Ok? De todos. Y el problema, y esto voy a tratar de ser muy rápido, la virtud que tiene la monarquía, y escúchenlo bien, es que cuando el jefe del Estado y el jefe de gobierno son dos cosas distintas, no ocurre lo que ocurre en las repúblicas bananeras como mi país, Venezuela, donde partido, gobierno y Estado terminan siendo las mismas cosas. Y el Estado deja de estar a los intereses de los nacionales para convertirse en un instrumento del interés de partido. Y por eso es que, entre otras cosas, su majestad, don Felipe, tiene que ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Españolas. ¿Por qué? Porque si lo es Antonio José de Honduras, entonces hace con las Fuerzas Armadas Españolas lo que le sale, ustedes saben, de allá del arco de trigo. En fin, nuestra felicitación, doña Leticia, en su 50 cumpleaños. Sin lugar a dudas, una mujer que encandiló a la sociedad española cuando se supo que era la novia de don Felipe, que quizá defraudó por algunos errores que haya podido cometer, que sin duda llevó aire fresco a una institución como la de la monarquía y que en los últimos años, esto y como han sido, ha conseguido adaptar su papel a lo que se esperaba de ella y actuar con una extrema corrección. Nuestra felicitación, por supuesto, al margen de lo que cada uno quiera pensar o no de ella o si es la indicada o si podía haber sido alguien mejor. Es nuestra reina y merece nuestro respeto. Igual que todo nuestro respeto merece nuestra institución monárquica que estos días vuelve a estar otra vez en el ojo de Lugacán. ¿Es conveniente la presencia de don Juan Carlos en el funeral de Isabel II de Inglaterra? Yo creo que es inevitable que esté. Es el funeral de su prima, de Lilibet. pero ¿por qué algunas personas piensan que no debería estar o que eso incluso puede perjudicar a la institución monárquica española? Una pausa y lo analizamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es un tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. La previsible asistencia de don Juan Carlos al funeral por la reina Isabel II de Inglaterra ha desatado todo tipo de reacciones. La más grosera la expresada por el portavoz parlamentario de Podemos Pablo Echenique que se ha referido a él como un delincuente fugado. Respecto de la asistencia de Juan Carlos I al funeral de Isabel II creo que invitar a un delincuente fugado a un funeral de Estado deja claro qué significa la monarquía tanto en Reino Unido como en España. El líder de Más País Íñigo Errejón ha dicho por su parte acerca de don Juan Carlos que tiene claras causas pendientes en el Reino Unido y que su presencia puede por tanto avergonzar a los que son monárquicos y a los que no. Don Juan Carlos tiene causas pendientes en el Reino Unido y eso le convierte seguramente en la persona menos idónea para representar a España en un funeral de Estado. Yo no sé si hay muchos españoles quizá empezando por su hijo que se sientan muy contentos de que la representación de España en un funeral de Estado vaya a ser de una persona que tiene causas pendientes en el país al que va a acudir. Creo que esto es una cosa que puede avergonzar por igual a quienes no somos monárquicos y a quienes sí lo son. Pero don Juan Carlos como ha dejado bien claro el gobierno va a título particular y no oficial por lo tanto no va en representación del reino de España. Para el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó es lo más normal del mundo que don Juan Carlos pueda asistir libremente al funeral de su prima. El hecho de que el rey emérito haya sido invitado por la Casa Real Británica acredita el interés de la Casa Real Británica para que asista el rey emérito además por supuesto del jefe del Estado el rey Felipe VI por tanto ante una invitación explícita de la Casa Real Británica que además mantiene parentesco con la Casa Real Española me parece oportuno adecuado y lógico que el rey emérito responda sí a esa invitación de la Casa Real Británica y que pueda ir con el jefe del Estado con el rey Felipe VI. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe don Juan Carlos asistir al funeral de la reina Isabel II de Inglaterra? Yo creo que sí que tiene libertad absoluta para poder ir al funeral de su prima ¿perjudica eso a la corona de España? Bueno hay gente que considera que sí de todos modos veremos el protocolo británico cómo actúa si le sientan juntos si le desplazan y en un lado ponen a los reyes reinantes y en otro sitio a los que han sido reyes anteriormente si le destinan a los bancos reservados para los familiares de la difunta eso habrá que verlo en su opinión ¿es beneficioso o perjudicial para la corona española y para el rey don Felipe VI? No tiene por qué ser perjudicial ¿no? y beneficioso pues a lo mejor tampoco el funeral es un funeral de una reina y hay una representación del Estado que estará don Felipe y doña Leticia correcto esos son los que representan el Estado español legítimamente lo que dicen estos populistas que es manipulación permanente que si van a ir y van a representar el Estado es que eso no es verdad el otro irá a título individual o como familia de la reina el protocolo británico que es muy exquisito y sabe mucho de eso no lo va a poner con los jefes de Estado estoy seguro les voy a decir que no lo va a poner lo va a poner con los reyes eméritos o con los jefes de Estado que han sido etcétera eso es una cosa que aparece hoy ahora que aprovechar este momento esta coyuntura para seguir haciendo política para intentar machacar la monarquía o para la institución monárquica pues ya lo vemos que los partidos populistas de extrema izquierda pues lo aprovechan bueno están en su papel pero seamos conscientes que eso es pura manipulación ¿Quién es Errejón y el señor que ha salido a la televisión? Estos que hablas y son los primeros que dicen ¿Quién va a decir esto? Además viene de no es español ¿no? El señor que se mueve mecánicamente El señor Echenique Pablo Echenique Pablo Echenique ha utilizado una expresión que es delincuente fugado que yo creo que sería constitutiva de delito sí pero bueno porque don Juan Carlos no es ni un delincuente ni está fugado pero vamos la policía no tiene problema don Juan Carlos debemos recordarlo a diferencia de lo que dice don Íñigo y Errejón que tiene causas pendientes en el Reino Unido eso no es cierto don Juan Carlos no tiene ninguna causa pendiente ni en España ni en ningún país sí en el Reino Unido existe una demanda por acoso presentada contra él por Corina pero no tiene ninguna causa penal abierta en ningún país del mundo con lo cual tampoco se ajusta a la realidad lo que ha dicho claro cosa que es él sí pero quién me va a decir a mí este señor de no sé de dónde procede o estos señoritos si se refiere al señor el reino Unido Unido que tiene alguna causa abierta ha sido exonerado de la acusación de la patada y si no no se preocupe y si no no se preocupe que tiene un presidente del gobierno que si le condenan pues seguramente le podrán le podrán liberar en el caso como va a hacer con el riñán efectivamente pero bueno no deja de ser una medida como antes decía el compañero que digo que es clara y notoria siempre ha sido además es una máxima de lo que tiene el comunismo estas hordas comunistas que ahora mismo nos gobiernan es decir que muy bien administradas por un tal Pedro Sánchez o Pedro Antonio no las llamo José Luis me da igual es decir muy bien orquestadas porque tonto no es pero es una de las máximas que para poder tener más o menos la directriz lo que tienes que es acabar ya me lo decía Pablo Iglesias lo primero que hay que conseguir es acabar con la cabeza de arriba y la cabeza de arriba lógicamente él sabe porque ha estudiado ciencias políticas y bueno y por lo menos tiene algo de algo de prosa y de verbo y tal seguramente tendrá ahí estudios pero es decir la representación de lo que supone tener la monarquía como tenemos es decir que con el que una cuestión familiar personal de duelo porque se ha muerto un familiar que entre otras cosas era familia suya pero evidentemente que cómo cómo se va a cuestionar eso lo que pasa que hablan habla la gente bueno hablan o ladran ya no me sé ya no sé muy bien esto pero dicen porque tienen que decir porque es un gobierno populista necesita de una cámara necesita de una propaganda y necesita aunque no haya tema de qué debatir decir al rebaño sabes a la gente que incondicionalmente les va a seguir apoyando que la monarquía es mala y que el señor el rey emérito pues que está condenado mentira no está condenado como usted dice querido don Javier es decir ni está condenado ni va a ser condenado para nada lo que sí que es verdad que hay una cosa que yo que no entiendo tampoco mucho el que en un momento dado se haya escogido el momento de decir bueno pues mejor que el rey don Juan Carlos se vaya a un país árabe nos ha facultado y muchísimas veces te hay que dar gracias a la corona por la que ha incidido y ha promovido que determinados proyectos a nivel internacional de construcción se hayan salido adelante por este señor y ello haya podido facultar a las empresas españolas de construcción y de ingeniería y energéticas a poder dar más puestos de trabajo que casualmente lo que te vende el señor de Moncloa vive ahí en donde entonces con lo cual dice es pero que tiene que ver que vaya al funeral a un funeral de estado de un familiar suyo es decir que es que pero bueno tienen que hablar hay un dicho perdón ya termino hay un dicho que dice si ladran los perros es que cabalgamos uno si Echenique dice que don Juan Carlos es un delincuente fugado señor Echenique usted es un delincuente becado porque usted ha sido sentenciado entre otras cosas por esquilmar a la persona que le cambiaba el pañal y que le movía la silla de ruedas y todo lo demás y pagarle en B y no pagarle la seguridad social etcétera etcétera si conocen a Milhaus el de queñigo Arrejón verdad por precisamente por lacras como vosotros es que tiene que existir la monarquía en España y bueno y la lista sería enorme de quienes habéis llegado a obtener esas becas como la que tiene el señor Echenique porque ustedes son becados no hicieron nada para ganarlo verdad los metieron en la lista que eso lo hablamos en bloques anteriores ustedes estaban en la lista pero que ustedes hayan pegado un palo al agua en su vida que hayan pagado una nómina bueno Echenique es que no has pagado nómina es que ni a tu asistente le quieres pagar por eso es que en España tiene que existir la monarquía y espero yo que don Juan Carlos vaya y que vaya así estén como en la condición que estén peleados que se hablen que no se hable que vaya doña Sofía que por cierto esa señora Corina no era la que estaba cuando cuando su majestad estaba cazando la famosa cacería del elefante ¿en dónde fue eso? en Bojwana en Bojwana ¿y qué fue? don Juan Carlos andaba corriendo detrás de ella que ella y llegaron corriendo a Bojwana que ella ahorita lo está lo está acusando de acoso yo no me puedo pronunciar no me puedo pronunciar a mí la señora Corina no me invitó como no me mojea a mí la señora Corina me parece una vividora una vividora bueno sabes que y entonces entonces debemos dar crédito a las acusaciones de una persona a la que usted califica como una vividora a ver pero es que eso voy es que ella dice te acuso valga te acuso de acoso y yo ya va y es que te fuiste corriendo desde París hasta Bojwana y andaba andaba su majestad este yo si te montaste en el avión no te estaban acosando a eso es a lo que voy ¿qué acoso? es que ahí está rodeando yo creo que un término me da la impresión de que Corina se refiere a otro tipo de acoso a un acoso institucional aprovechando la capacidad de la monarquía de influir en los servicios secretos españoles o de presionarla desde algún punto de vista bueno se refiere a ese tipo de acoso no a lo que entenderíamos como acoso sexual clásico no sé todas las monarquías han tenido cortesanas eso sería otro tema pero ¿cuánto tiempo estuvo la señora apareciendo en la foto y en los eventos y en los ¿qué clase de acoso? no sé pero en todo caso que también lo hablamos antes que tú decías el amor yo que en el tema anterior a mí si don Felipe y doña Leticia y el amor eso no es problema para mí yo estoy haciendo entonces a la institución monárquica se le evalúa por los beneficios que traigan al Estado y a la construcción del Estado y al sostenimiento de la paz y al sostenimiento de la paz y esa es la evaluación en ocasiones llegué a decirle a algún cliente mío candidato político le he dicho usted tiene tres vidas la vida pública la vida privada y la vida secreta procure que ninguna de las tres se mezclen ok o sea mantenga su familia única y exclusivamente lo necesariamente expuesta en su vida pública así el saludito hola que tal terminó el mitin sacó la niña la esposa metase para dentro ¿por qué? porque son impresentables la esposa y la hija no porque conviene no mezclar la vida pública con la vida privada y pues somos humanos y entonces uno se consigue más de un candidato que tiene sus mañas entonces eso no lo mezcle ni con la vida privada ni con la vida pública el problema de don Juan Carlos es que en algún momento por acoso porque a ese siglo cargaban los medios de comunicación la gente que vive de él que hay toda una industria de cotilleo periodístico en torno a la casa real española entonces terminó terminó exponiendo las tres vidas al mismo tiempo y eso fue lo que de paso él en función creo yo de proteger la monarquía agarró y dijo abdico en favor de mi hijo como no le quedaba de otra o sea no le quedaba de otra quiero decir que tenía que ser el hijo pero yo creo que España al margen de muchísimas otras cosas que pudiésemos hablar del reinado de don Juan Carlos España y en particular un sector muy particular de la sociedad española es supremamente injusta con con la monarquía y en particular con don Juan Carlos sobre todo el haber y el debe siempre hay yo para mí por lo menos en lo que tengo yo con conocimiento siempre supera el haber al debe es decir lo benefactor que ha sido para España y un estado como el nuestro sobre todo de quién venía y de cómo veníamos o sea después de las torres públicas que tuvimos la guerra civil y el proceso constitucional lo que es la monarquía la democracia y que creo que para mí ha sido benefactor digo la figura del rey Juan Carlos y con todo aquello que tiene su familia la monarquía tiene su peso digamos y los hombres pasan y son cuestiones circunstanciales Juan Carlos ha tenido su parte su activo como dices y su pasivo pues evidentemente se pasó hizo lo que hizo y bueno pues tuvo que abdicar y se vio obligado a abdicar abdicó en favor de la institución y pasó a su hijo y sigue funcionando lo importante es que la institución siga pero si hacemos balance de lo que ha sido el reinado de don Juan Carlos ¿por qué insistimos en quedarnos solamente en las sombras y no analizar esos grandes momentos de luz y de claridad? Don Juan Carlos fue un artífice fundamental en la transición española don Juan Carlos fue el que apostó por la transición hacia la democracia él podía haber optado por una monarquía absolutista siendo heredero plenipotenciario y todopoderoso de Francisco Franco él fue quien junto con Adolfo Suárez decide de la ley a la ley hacer que las cortes franquistas se hagan el araquiri para cambiar la situación en España y optar por una monarquía porque él lo decidió él fue el garante de la legalidad en la noche del 23F en el intento de golpe de Estado y yo creo que ha hecho una gran aportación al reino de España incluso con esas gestiones ahora tan denostadas que es esa labor comercial en el extranjero para conseguir contratos para empresarios españoles y para beneficio de la economía española ha cometido errores sin lugar a dudas ha pedido disculpas por algunos de ellos lo ha hecho abdicó y quizá con eso pretendió salvaguardar la institución monárquica al cederle la corona a su hijo Felipe sin duda alguna y además don Felipe yo creo que nos representa con brillantez con visión de Estado de responsabilidad y creo que a plena satisfacción de todos los españoles tendrá también sus errores pero bueno ya se analizarán pero me sigue sorprendiendo que en el balance del reinado de don Juan Carlos siempre tengamos que tropezar con que algunos elementos que pueden haber afeado su conducta se hayan convertido en la losa que pesa sobre el legado que nos dejó donde dejamos todo lo bueno que ha hecho por España es mi opinión claro pero estás dentro de un gobierno comunista social comunista o sea que te van a decir de la figura empezó antes es decir lo que dice don Javier es así don Juan Carlos ha hecho un gran servicio a España y se entregó y hubo un pacto que todo el mundo que quizá ahí está su endiosamiento porque no se le tocaba no se le decía nada no se le criticaba no tuvo contrapeso si a lo mejor ahí estuvo un problema quizá un contrapeso o un círculo próximo que le aconsejara mejor hubiera sido necesario en vez de bueno ahora de Miranda que hablo antes de su hombres que sabían lo que era de la ley a la ley que sabían que sabían y Juan Carlos pues claro todo eran alabanzas todo el mundo le hacía la pelota todo se endiosó demasiado y se fue un poco de madre y cuando se abrió la veda ahora todos incluso los que antes lo apoyaban eso es la naturaleza humana lo peor de la naturaleza no es paradójico la naturaleza humana es así es así de cainita es horrible ojalá tuviéramos aquella masa gris de toda esa gente que facultó y posibilitó que hoy tantas tantas décadas que ha venido bien ideas y buenas bendita EGB bendita educación general básica si vamos a hablar de la calidad de nuestros gobernantes y dirigentes de antaño con respecto a los que tenemos ahora de verdad apaga y vamos por eso digo bendita masa gris en fin señores que le vamos a hacer es lo que tenemos seguiremos hablando de todo ello el próximo lunes tenemos el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra en la abadía de Westminster y ahí tendremos ocasión de ver el protocolo británico cuál es el papel y el puesto que le ha designado don Juan Carlos y cuál es lo que se establece por lo menos la curiosidad nos llama a estar atentos a ver cómo lo resuelven ¿se va a seguir usted a la tundra? ¿sí? ¿vas a hacer la línea también? pues conectaremos pues conectaremos conectaremos en directo va a pasar por el feretro para recordarle lo de Gibraltar simplemente por darme un pasillo pues conectaremos en directo con usted para que nos haga enviado especial a tal magnoevento sin lugar a dudas bueno señores muchísimas gracias por habernos acompañado don José Ignacio Ruiz gracias por haber estado con nosotros esperamos que se le haya pasado bien y quiera volver a acompañarnos en posteriores ocasiones por supuesto gracias don Fernando Fanego muchas gracias don Javier buenas noches abogado especializado en responsabilidad civil sí y en amores y en que otras cosas ha dicho no palaciegas no palaciegas en que forma que forma más fácil y gratuita el amor va por un derrotero y el reinado no queremos convertir esto en un programa del corazón pero nos encanta contar con especialistas en todas las materias sí totalmente don Pedro Luis Pedrosa gracias también por haber estado gracias a vosotros hasta una próxima ocasión gracias también un día más a todos ustedes por acompañarnos pero ya lo saben ahora no se vayan lejos que viene la película esta noche del amor y del deseo una película que nos narra las peripecias de Marsh les pongo en antecedentes 1939 en una pequeña localidad maderera en Nueva Gales del sur en Australia en donde Marsh vive un tanto escandalizada por la vida muy libertina de su madre lo que provoca habladurías en el pueblo por eso decide casarse con Sonny un apuesto maderero que viene de fuera de la ciudad y al que no le importa en absoluto esa agresividad del pueblo contra su esposa todo irá bien hasta que venga de visita al hermano de Sonny y ahí las cosas se complicarán al nacer unas atracciones inesperadas no les cuento más disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables